Hoy vamos a hablar, como dijo Amber, de la energía limpia, los trabajos que vienen de esta energía y también la importancia de las inversiones climáticas. Y para hablar de este tema, he invitado a una experta, Jessica, de Climate Power, para que me ayude a explicar este tema un poco más para la comunidad. Claro, buenos días Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Entonces, Jessica, cuéntanos, ¿por qué son tan importantes las inversiones climáticas? Claro, estas inversiones climáticas incluidas en el proyecto de ley Build Back Better del presidente Biden son particularmente importantes para nosotros los latinos, para nuestras comunidades, nuestras familias, debido al impacto desproporcionado que estamos viendo dentro de nuestros barrios, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras comunidades. Desde perder nuestros hogares por un incendio forestal, o perder el trabajo de años debido a una inundación, hasta el impacto que está teniendo el calor extremo en muchos latinos que trabajan en agricultura o en exteriores, por ejemplo, perdiendo horas laborales. O inclusive hemos visto este año, este verano, perdiendo la vida debido a los riesgos que significa este calor extremo, hasta, por ejemplo, los impactos que está teniendo la contaminación en la salud de nuestros niños, de nuestros ancianos. El cambio climáticos significa un peso muy importante para nuestras comunidades y las inversiones de este proyecto de ley, del proyecto de ley Build Back Better, toman en cuenta este impacto desproporcionado que están viendo comunidades vulnerables como la nuestra, la comunidad latina, por medio de iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa Justice 40, que propone la inversión de un 40, al menos un 40% de los beneficios de estas inversiones, utilizarlo en las comunidades que más lo merecen, comunidades como la nuestra, que ven los mayores impactos del cambio climático. Entonces, dedicarle la mayor parte de estos beneficios, de estas inversiones, en las comunidades que se ven más impactadas por el cambio climático, como nosotros los latinos. Claro que sí, entonces, y en estas inversiones climáticas está incluido los trabajos de energía verde y energía limpia, y cómo estos trabajos pueden beneficiar específicamente a la comunidad latina. Bueno, para nosotros los latinos, los trabajos de energía limpia son una oportunidad enorme, no solo de acceder a trabajos de calidad y a una oferta fuerte laboral, sino también acceder a trabajos bien remunerados y confiables. Sabemos que estudios han demostrado que la cantidad de latinos que trabajan en la producción de energía limpia, en el sector de la energía limpia, hoy en día es mayor que el promedio, y que solo el campo, por ejemplo, de la producción de energía solar, emplea hoy a más latinos que, por ejemplo, la producción de energía a través de combustibles fósiles. Sabemos que en Florida, la industria de la energía solar cuenta ya con más de 11 mil empleos y 400 empresas de energía solar. ¿Qué significa esto? Que para los latinos en Florida, por ejemplo, este es un campo confiable, un campo que provee trabajos bien remunerados, trabajos de calidad que también nos permiten proteger a nuestras familias. Sabemos que puestos, por ejemplo, como el puesto de instalador de energía solar, que dentro de los cuales un tercio pertenecen ya a latinos en Estados Unidos, está proyectado para ser el tercer puesto de trabajo de mayor crecimiento en la próxima década. Entonces, eso son buenas noticias para nuestras comunidades porque significa una mayor oferta laboral y trabajos de calidad que nos permitirán proteger a nuestras familias al mismo tiempo que les damos una calidad de vida buena, de calidad. Entonces, es por eso que es tan importante que el Congreso pruebe este proyecto de ley y nos permita así no solo proteger a nuestras familias de los impactos desproporcionados que hablábamos antes del cambio climático, protegerlos de las inundaciones, del calor extremo, de la contaminación, sino que también nos permita acceder a trabajos de calidad, a trabajos bien remunerados que nos permitan proveerle a nuestras familias con una calidad de vida buena. Muchas gracias, Jessica, por su expertise y por explicarle a la comunidad por qué sus trabajos y estas inversiones climáticas son tan importantes.